¿La presión preventiva oficiosa en materia penal violenta nuestros derechos humanos, violenta nuestros derechos fundamentales? ¿Quieres saber mi punto de vista? Quédate viendo este video. Vamos a la introducción. Sin duda uno de los temas más controvertidos, más platicados en la materia penal de todos los juristas es cuando hablamos de la medida cautelar de la prisión preventiva. Y es que la gran mayoría de juristas coincidimos en la idea de que la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, que se impone en ciertos delitos considerados como graves, violenta los derechos humanos, los derechos fundamentales de toda persona, un ciudadano a quien se le impone esta medida cautelar de prisión preventiva. ¿Y por qué creemos esta situación, un grupo grande de juristas, de abogados? Por el simple hecho de que basta la manifestación y acusación de un ministerio público para que te imputen un delito considerado grave, que amerite prisión preventiva oficiosa y la cual el juez lo va a conceder. Simple y sencillamente porque está establecido en nuestra Carta Magna, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque está establecido de cierta manera también en el Código Nacional de Procedimientos Penales y entonces creemos un grupo importante de juristas, yo en lo particular así lo pienso, que una medida cautelar como la prisión preventiva, aún tratándose de delitos graves, está violentando los derechos fundamentales, los derechos humanos de una persona. Porque entonces caemos en el supuesto de que basta la acusación, el señalamiento por parte de lo que es esta figura que yo siempre he considerado como una figura malévola en el entorno y la materia penal, como lo es el Ministerio Público. En algún video anterior, posiblemente aquí salga la recomendación para ver el video, en algún video anterior yo recomendé, desde mi perspectiva jurídica, que la figura del Ministerio Público como tal no debería existir, que no debería existir o debería de tener otro tipo de atribuciones y facultades, pero vayan a ver ese video, ahí explico por qué considero que el Ministerio Público como tal no debería existir en la materia penal. Entonces basta con que esta autoridad, representación social, como lo es el Ministerio Público, te señale, te acuse, te impute un delito con un juez, imputándote un delito grave y automáticamente porque así lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, pueda ser privado de tu libertad, imponiéndote una medida cautelar como lo es la prisión preventiva oficiosa. Bueno, pero ¿por qué considero entonces que violentan nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos humanos? Por el simple hecho de que puedes llegar a ser privado de tu libertad y sin que haya aún existido de por medio un proceso, un procedimiento judicial penal debidamente concluido. Es decir, la prisión preventiva oficiosa se le impone a una persona, a un ciudadano, prácticamente en el inicio de un proceso judicial penal. Se lleva a cabo la formulación de imputación por parte del Ministerio Público, es decir, cuando el Ministerio Público malévolamente acusa a una persona y le dice al juez, esta persona ha cometido un delito o se presume que ha participado en un hecho que puede ser un delito. Prácticamente iniciando ese desarrollo, ese proceso judicial, se le puede imponer a una persona la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en ciertos delitos que la legislación establece. Y yo la falta que veo en esta medida cautelar, preventiva, es precisamente que no se ha desarrollado en su totalidad un proceso judicial en donde efectivamente quien te está acusando, te está señalando, ya haya debidamente acreditado que efectivamente fuiste parte de un hecho que puede ser considerado como un hecho delictivo. En pocas palabras, estamos hablando de que esta medida cautelar de privarte de tu libertad se está estableciendo cuando aún no se ha desarrollado un proceso judicial completo en tu contra. Peor aún, y por obvias razones legales, tampoco existe una sentencia condenatoria. Y bueno, pues obviamente tendríamos que hablar de que es una medida preventiva y cautelar, entonces estamos hablando de que por consiguiente, licenciado, no podría haber una sentencia. Claro, y eso es precisamente mi argumento de poder manifestar que considero que la prisión preventiva oficiosa violenta los derechos fundamentales y humanos de todo ciudadano. que poder le están entregando nuestros legisladores a través de nuestra Carta Magna, a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, que poder le está entregando nuestra autoridad, nuestra legislación, al Ministerio Público. Bueno, abogado, pero si una persona es culpable, pues que vaya a la cárcel. Sí, desgraciadamente, en base a porcentajes, análisis y estadísticas correctas, hoy están en prisión preventiva, de cada 10 imputados, 10 cuando son señalados o acusados de haber cometido un delito grave. Y que muy posiblemente, de esas 10 personas privadas de su libertad, muy posiblemente, 8 sean inocentes. En mi trayectoria como abogado y con la experiencia que tengo en la materia penal, con desagrado he visto muchas situaciones dentro de lo que es esa representación social que yo lo veo malévola y que siempre lo he comentado y que es el Ministerio Público. Porque entonces, nuestra legislación le está dando amplias posibilidades al Ministerio Público de que exista la corrupción. La corrupción no se corrompe como actualmente está establecida nuestra legislación. Y es que si no te ha pasado, te va a pasar. O a ti, ciudadano común, o a ti, abogado o estudiante de leyes que estás viendo este video. Si no te ha pasado, te va a pasar llegar con el Ministerio Público y que el Ministerio Público te diga, judicializo la carpeta, pero ¿cuánto nos toca? O no judicializo la carpeta, pero ¿cómo me ayudas? O basta con el simple hecho de que a mí me caiga mal el vecino porque me cae mal, no me ha hecho nada, pero me cae mal. Y entonces yo vaya con el abogado, que es un medio también ahí para en muchas ocasiones hacer cosas incorrectas, y que yo vaya con el abogado o que vaya con el Ministerio Público y le diga, oye Ministerio Público, fíjate que mi vecino me cae mal. No me ha hecho nada, pero me cae mal. Tiene un mejor coche, tiene una mejor casa, me cae mal. Y yo quisiera que viéramos la forma y viéramos la manera de poderlo afectar. ¿Cómo le podríamos hacer? Y entonces basta que el abogado o que en muchas ocasiones el Ministerio Público, y este no es un secreto a voces ya, porque antes decíamos es un secreto a voces, ya no. Y entonces basta con que el Ministerio Público a través o un conducto del abogado, redacten una denuncia en contra del ejemplo a mi vecino, redactemos una denuncia manifestando que el vecino ingresó a mi domicilio, que me amenazó con un arma de fuego, que se llevó una televisión, que se llevó un estéreo, es decir, que hubo un robo, pero hubo un robo calificado, mano armada con arma de fuego, me amenazó, es allanamiento, ingresó al domicilio, es un robo con violencia. Y entonces se tipifique en contra de mi vecino un delito grave, uno de esos delitos que ameritan de oficio por la naturaleza del delito una prisión preventiva, que es en este caso violatoria de nuestros derechos humanos y fundamentales. Y así de simple, así de sencillo, sin que el vecino me haya hecho nada, sin que el vecino haya cometido algún delito o me haya hecho algo que realmente está como un delito, entonces ya no nada más puede ser señalado y acusado por el ministerio público, porque además yo fui con el ministerio público, fui con el abogado y le ofrecí cierta cantidad de dinero para que me hiciera ese favor, porque el vecino, repito, me cae mal. Y entonces basta, fíjense hasta qué grado llega esta parte malévola de la prisión preventiva oficiosa. Entonces llega el ministerio público ante juez competente, formula imputación, es decir, acusa al supuesto delincuente, le imputa un delito grave de los que merecen prisión preventiva oficiosa y sin ofrecer pruebas, esto es lo grave del asunto, sin ofrecer elementos probatorios, sin ofrecer pruebas, sin presentar al juez una debida investigación hasta ese momento, simplemente porque la constitución política y porque el Código Nacional de Procedimientos Penales indican que basta el señalamiento del ministerio público, basta la presunción de que una persona haya cometido un hecho delictivo para que esta persona pueda ser vinculado a proceso y entonces al ser vinculado a proceso en automático será, en automático será prisión preventiva oficiosa. Que feo, ¿no? Que sin ser cierto, por la simple acusación del ministerio público, una persona se pueda ir privada de su libertad durante lo que vive o se desarrolla ese proceso judicial penal. Y entonces yo ya me quedo feliz y contento porque yo sé que como no es cierto lo que pasó con mi vecino, sigo con el ejemplo, como no es cierto, seguramente no voy a tener elementos probatorios para cuando se lleve a cabo la investigación complementaria y dentro del proceso, etc. Entonces no voy a tener elementos probatorios, ni el ministerio público, ni yo, para que entonces puedan condenar a mi vecino. Pero mientras tanto, el vecino, esta persona, está privada de su libertad seis meses, un año o hasta dos años. Esta es la magnitud de lo que puede suceder con la prisión preventiva oficiosa. Por eso vuelvo y repito, en mi punto de vista jurídico, la prisión preventiva oficiosa violenta nuestros derechos fundamentales, violenta nuestros derechos humanos, cuando el ministerio público no ofrece ni tiene pruebas o elementos probatorios contundentes en contra del posible delincuente. Ese es mi punto de vista. No estoy hablando, obviamente, no combinar y no confundir cuando en realidad detuvieron en flagrancia a una persona que acaba de matar a otra. Y entonces, por consiguiente, bueno, pues es prisión preventiva. O cuando hay elementos probatorios suficientes dentro de esa investigación que previamente el Ministerio Público ya realizó para poder formular imputación de manera correcta. De esa manera, no estoy en contra de la prisión preventiva oficiosa. Creo que es lo justo y lo necesario. Yo estoy en contra de la prisión preventiva oficiosa cuando el Ministerio Público señala, acusa supuestamente la comisión de un delito a cierta persona y no hay elementos suficientes para que puedan vincular a proceso. Y la consecuencia de vincular a proceso es que de oficio se va a conceder o se va a otorgar al Ministerio Público la prisión preventiva en contra del imputado. Dos esquemas diferentes. Ese es mi punto de vista. Espero que te haya gustado este video. Te agradezco que lo estés viendo. Me encanta la idea de que te suscribas al canal, de que compartas los videos, de que des me gusta al video. Pero también me gustaría muchísimo que hagas comentarios sanos. La misma plataforma ya te indica que hagas comentarios adecuados para que todos aprendamos y conozcamos un poquito más de los temas. También me gustaría mucho que, aparte de suscribirte al canal, actives la campanita de notificaciones para que cada vez que tu servidor suba un video, puedas observarlo. Soy David Ballesteros. Nos vemos en otra cápsula informativa.